No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tu vida es a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Quiero ver que el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuvieras Ahogándome en palabras mudas con las manos duras Ahora narraré, perdí de once mil pedazos Cazándole la voz del alma a las dos Haciéndome en paso perdida No me gusta herir a tu lado No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tu vida es a mi lado No me gusta matar las horas No sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos No me gusta vivir así, así como si no doliera, así como si no estuvieras Ahogándome en palabras mudas con las manos duras No me gusta atraer, así como si no estuvieras Perdí de once mil pedazos Cazándole la voz del alma a las dos Haciéndome un caso perdido